¿Me permite? Damos inicio, muy buenos días presidente, síndico, regidoras, regidores, presidente, usted tiene el uso de la palabra para realizar la apertura de la quincuagésima octava sesión ordinaria de Calvillo, la cual se llevará a cabo mediante el uso de los recursos tecnológicos videollamada a su muy bien señor secretario, síndico, regidoras, regidores, bienvenidos sean todos ustedes, muy buenos días y siéndolas once o veintidós horas del día dos de febrero del año veinte veintitrés da inicio la quincuagésima octava sesión ordinaria de Cabildo del honorable ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad. Señor secretario, verifique si tenemos el quórum legal para llevarla a cabo y si es así, vaya usted a la orden del día. Gracias señor presidente, continúo con el pase de lista en el siguiente orden. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal. Presente. Ciudadana Yadira Gómez Aguíñiga, síndico municipal. Presente. Ciudadano Celecino Barrera Méndez, primer regidor. Presidente. Ciudadana Irma Tenero Contreras, segunda regidora. Presente. Ciudadano Autónomo Tío Gutiérrez Aldívar, tercer regidor. Presente. Licenciada María Belia Márez Pérez, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Marco Antonio Vilchis Lara, quinto regidor. Presente. Licenciado Florencio Genaro Anguiano Lascano, sexto regidor. Presente. Licenciada Fanny Soriano Ramos, séptima regidora. Presente. Ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora, octavo regidor. Presente. Ciudadano Elisio Miguel Ramírez, noveno regidor. Presente. Señor presidente, una vez llevado a cabo el pase de lista correspondiente, le informo que contamos con el coro legal para llevar a cabo la quincuagésima octava sesión ordinaria de cabildo. Muy bien, señor secretario, vamos al siguiente punto del orden del día. Muchísimas gracias, señor presidente. Y una vez llevado a cabo el pase de lista y contando con el coro legal, procedo a someter a su consideración la aprobación del orden del día con los siguientes puntos. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del coro legal. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quincuagésima sesión ordinaria de cabildo. Punto número cuatro, aprobación del bando municipal dos mil veintitrés. Punto número cinco, asuntos de la presidencia municipal. Inciso A, aprobación para remover al oficial mediador, conciliador y calificador. Inciso B, nombramiento y toma de protesta del licenciado Aldair Alí Vázquez Maceda Maqueda, oficial mediador, conciliador y calificador del primer turno. Punto número seis, aprobación de la contratación de prestación de servicio de terminales electrónicas para la emisión de boletas de infracción. Punto número siete, asuntos generales. No sé si quisiera tratar algo en asuntos generales, síndico, regidoras, regidores. Adelante, segunda regidora. Sí, solicito que incluyan en asuntos generales los siguientes puntos. Inciso A, se considere en el presupuesto anual dos mil veintitrés del municipio de Valle de Chalco Solidaridad el programa de apoyos alimentarios trimestralmente de abarrotes para jefas y jefes de familia que sufren de carencias sociales. Inciso B, se tenga a bien considerar en el presupuesto anual dos mil veintitrés el programa de transporte seguro para trasladar al menos a quinientos jóvenes universitarios de manera gratuita a sus centros educativos. Y también quiero que se considere, nos envió la Contraloría del Estado de México, la Dirección de Responsabilidades Administrativas, un oficio dirigido al presidente, al presidente Armando García Méndez, donde nos solicita o nos hace mención que para conocimiento están implementando el programa preventivo de verificación de sesiones dos mil veintitrés al Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad Administración dos mil veintidós, dos mil veinticuatro, dice, a fin de prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los integrantes del mismo, y señala que las sesiones que celebre serán públicas y deberán transmitirse a través de la página de internet del municipio. Aquí nos hace mención que para no caer en responsabilidades, hagamos las transmisiones, transmisiones, no subir los cabildos de manera posterior, mismo que yo había solicitado en la sesión anterior, que ya se actualicen y se suban las sesiones desde la trigésima tercera hasta la última que tuvimos, y pues darle seguimiento a este oficio para que los integrantes del Ayuntamiento no caigamos en responsabilidades. Sería cuánto. Ah, uno más. También, derivado del mismo, pues comentarle que las sesiones de Cabildo a distancia, la Ley Orgánica Municipal, en su capítulo segundo, Funcionamiento de los Ayuntamientos, en el artículo veintiocho, en su último párrafo, dice, los ayuntamientos, en caso de emergencia nacional o estatal, emergencia nacional o estatal, de carácter sanitario o de protección civil determinada por la autoridad competente y por el tiempo que dure ésta, podrán sesionar a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación o medios electrónicos disponibles y que permitan la transmisión en vivo de la página de internet de los municipios, en las cuales se deberá garantizar la correcta identificación de los mismos, sus intervenciones, así como el sentido de la votación. Para tales efectos, el secretario del Ayuntamiento deberá, además, certificar las asistencias de cada uno. Yo aquí le pregunto, señor secretario, en el caso de su ausencia, no recuerdo quién lo podría sustituir. Como le había comentado, sí recibí su, bueno, la oficina recibió su inconformidad, lo cual le respondo y le cité textualmente que el artículo 7 del Reglamento Interno de Sesiones del Cabildo 2022-2024 dice, las sesiones de Cabildo se celebrarán en el recinto oficial, Salón de Presidentes, en caso de emergencias nacionales, tratado de carácter sanitario o de protección civil determinada por la autoridad de salud competente y por el tiempo que dure esta, podrán sesionar a distancia mediante el uso de tecnología y de la información en caso de salud, comunicación o medios electrónicos disponibles. En el caso de una urgencia fundada y motivada, el presidente podrá sesionar a distancia mediante el uso de las tecnologías y al igual que los regidores de la información, de comunicación o medios electrónicos disponibles por ley regidora. Obviamente, cuando es un tema nacional, pues es un sí o sí, pero también si se justifica la enfermedad en alguno, el doctor me recomendó, no estoy incapacitado en poder realizar mi función, por eso le pedí permiso a todos ustedes, les mandé un oficio solicitándole a los regidores y al señor presidente que pudieran echarme la mano por el bienestar de ustedes, no contagiarlos con este tema del SARS-CoV-2, que como saben ya está controlado, pero insisto, no podemos tener afectaciones o afectar a alguno de su persona en sí. La sesión, si usted me lo permite de manera coloquial, lo podemos llevar a cabo con apertura de todos ustedes, insisto, estamos aquí presentes, se puede llevar, no es necesario y está fundada en base a salud, es por el bien de ustedes, no por el bien mío, entonces, por eso se solicitó que pudiéramos tener el tema de esta sesión a distancia. Ok, yo le agradezco que se preocupe por la salud de los demás integrantes del ayuntamiento, más sin embargo, bueno, pues turnaré el oficio a la Contraloría del Estado para que se cumpla, estemos cumpliendo de acuerdo a las leyes que tengamos, la ley orgánica municipal y estemos dándole cumplimiento, no permitamos caer en sanciones que, pues a los integrantes no sería benéficas, entonces, pues para que lo chequemos de manera puntual, lo chequemos un poquito más a fondo y podamos hacerlas ya de manera presencial porque ahorita tenemos un semáforo verde para poder hacerlo y además se transmitan, aquí dice que se transmitan en vivo y yo no sé si en la página ya se esté transmitiendo, pero que a partir del día de hoy las transmisiones también se puedan estar transmitiendo de manera en vivo. Sería cuanto y muchísimas gracias señor secretario. Gracias señora regidora y señor presidente queda sentado en asuntos generales de manera informativa todas las peticiones de nuestra segunda regidora. Gracias a Dios contamos con el coro legal. Agradezco nuevamente a todos ustedes por esta, por permitirnos llevar esta sesión a cabo así. Adelante no menos regidor. Señor presidente, don secretario, buenos días a todos. Digo, de alguna manera no voy a decir que no tiene razón la segunda regidora, desde luego de acuerdo al oficio que nos mandaron obviamente hay que transparentar la situación en este caso de las sesiones de cabello. Sin embargo, secretario, yo te agradezco mucho que te cuides y que nos cuides porque obviamente aquí ya vemos algunos y en lo particular te voy a decir yo tengo igual una enfermedad en este caso la diabetes y pues obviamente para mí este asunto pues sí es muy importante. Yo por eso y de verdad o sea yo te agradezco mucho que tomes las precauciones y que se cuide pues el cabildo o sea no nada más a mí a todos que se cuiden que nos cuidemos porque obviamente sabemos el potencial que tiene pues este esta pandemia entonces entiendo pues la posición de la segunda regidora sin embargo este repito yo estoy totalmente de acuerdo que se haya llevado a cabo hasta que te compongas este en el momento que te compongas entonces puede hacerse presencial repito pues sí puede ser un asunto de carácter nacional estatal pero pues digo nosotros sabemos lo que nos duele ¿no? y creo que en ese sentido este repito celebro que lo hayas que hayas tomado esa decisión que el presidente pues haya apoyado pues también esta decisión porque no se trata nada más pues solamente de ti y lo digo así cajante ¿no? o sea no se trata nada más de ti se trata de todos y por eso repito agradezco y yo estoy totalmente de acuerdo espero que al contrario componte echarle muchas ganas y todo para que de alguna manera no tengamos ningún problema en ese sentido ¿no? y desde luego hay que cuidar las formas ¿no? pero bueno en este caso ese es mi comentario y repito te agradezco y les agradezco a todos que tomemos esa decisión para que las cosas puedan salir como deben ser muchas gracias a todos gracias secretario muchísimas gracias no sé si no hay algún otro comentario señor presidente esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día con su permiso señor presidente someto a su consideración la aprobación del orden del día no sé si guste que sea de manera económica de manera económica muchísimas gracias señor presidente por tanto quien está a favor solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica sirviéndose de levantar la mano muchísimas gracias solamente tengo duda a ok muchísimas gracias regidor señor presidente le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad muy bien va a estar siguiente punto del orden del día con su permiso señor presidente el siguiente punto del orden del día es referente al tercer punto lectura discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la quincuagésima séptima sesión ordinaria de cabildo informándoles que el proyecto de las actas se les hizo llegar para su revisión no recibiendo observaciones solicito pudiéramos omitir la lectura y discusión y proceder a la aprobación de la misma no sé si tuvieran algún comentario al respecto muchas gracias por lo que procedemos a la votación señor presidente si me lo permite que sea igual de manera económica de manera económica señor secretario muchas gracias señor presidente por tanto quien esté a favor solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica sirviéndose de levantar la mano muchísimas gracias señor presidente le informo que el tercer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad muy bien señor secretario vaya al siguiente punto del orden del día con su permiso señor presidente el siguiente punto del orden del día es referente al cuarto punto a la aprobación del mando municipal dos mil veintitrés si me lo permite usted señor presidente síndico regidoras regidores y comunicación social me ayuda conectaremos al licenciado Víctor Manuel Villana López director de jurídico para que nos exponga el punto adelante señor secretario muchísimas gracias comunicación social si me hace favor de conectar a nuestro director muy buenos días señor director de jurídico licenciado Víctor Manuel Villana López usted tiene el uso de la palabra para exponer el punto muchas gracias gracias muchas gracias señor secretario presidente buenos días síndico regidores muy buenos días todos el día de hoy me toca comentar el proyecto de formar el mando dos mil veintitrés y comentarles señores regidores y el presidente secretario y síndico que de acuerdo a las reformas adicciones que se hicieron al mando municipal se reforma el artículo cincuenta y dos en donde la dirección o lo que era la dirección de fomento al turismo pasa a ser una coordinación que depende del presidenta eso se encuentra en el artículo cincuenta y dos en la fracción octava asimismo se reforma el artículo sesenta y dos o se adiciona el artículo sesenta y dos establecen las facultades que tiene la misma coordinación de fomento al turismo también se reforma el artículo setenta y ocho el que corresponde a la secretaria del ayuntamiento en donde se le faculta a la secretaria del ayuntamiento para coordinar a las autoridades auxiliares y también para que se haga cargo de la que va a ser ahora la coordinación de lo que era la coordinación de SIPINA o SINIPINA para que sea una facultad que se va a llevar a cabo a través de la secretaria del ayuntamiento eso se encuentra en el artículo setenta y ocho en las fracciones trece catorce quince dieciséis y diecisiete también se reforma el artículo setenta y nueve donde se aprecia que cada área administrativa cuando reciba la correspondencia deberá ser especial en los escritos de petición quienes deberán ser atendidos de una manera pronta y expedita con una respuesta debidamente fundada y motivada eso se encuentra en el artículo setenta y nueve también se reforma el artículo ochenta y uno en cuanto a las facultades de la contraloría en donde se hace referencia a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos donde la contraloría va a contar con la autoridad investigadora ahí se adiciona un párrafo en donde se especifica que la resolución se le haya dictado una inhabilitación la autoridad absolutora informará a la dirección de administración para efectos de que se tomen las determinaciones para su cumplimiento asimismo se reforma el artículo ochenta y tres en lo que se refiere a la contraloría a través de la unidad de anticorrupción llevar a cabo diversos recorridos entrevistas y sitios de jurisdicción con inspecciones y revisiones y fiscalizaciones para la fecha de explicar el desempeño administrativo en niveles de legalidad y con un manejo adecuado en las funciones de cada servidor pública la reforma también o se adiciona el artículo noventa y dos en cuanto a las facultades o atribuciones de la dirección de desarrollo social se adicionan la fracción primera a la fracción trece también se adiciona el artículo noventa y cinco que esto es en cuanto a los grupos indígenas se agrega a las comunidades afromexicanas y se modifiquen algunos conceptos de identidad también obviamente en el mismo artículo ochenta y cinco se adicionan las fracciones primera tercera cuarta quinta y en la fracción sexta se adiciona unas párrafos más en la fracción séptima también se adiciona la fracción novena se adiciona por lo que refiere al artículo ciento no ciento treinta y nueve son las las facultades de la dirección de planación se adiciona la fracción doce trece y catorce además de que se le faculta para efecto de que pueda la coordinación de perdón la unidad de planificación y programación la UIPE para que pueda asesorar a las UIPE de los organismos descentralizados en materia de desarrollo urbano también se adiciona el artículo en el artículo ciento cincuenta y cuatro se adiciona la fracción veintiuna donde se le faculta al director de desarrollo urbano la facultad de designar y habilitar notificadores e inspectores para realizar los trabajos propios de dirección en el artículo ciento cincuenta y ocho todavía también se le faculta perdón al mismo director de desarrollo urbano porque había una fracción excepcional en cuanto a las multas para las edificaciones ya se establece en el mando dos mil veintitrés cuáles van a ser de manera específica las multas para efecto de que no caigamos en las vitalidades anteriormente no existía la fracción de la fracción de la fracción en el artículo cincuenta y ocho la fracción de quinta la fracción sexta séptima para emitir obviamente los dictámenes y artículo ciento cincuenta y nueve ciento cincuenta frente a la expedición de constancia de informes y trámites de solicitudes de personas físicas también en el ciento sesenta en cuanto a la identificación de riesgos eso es lo que se adiciona en el artículo ciento cincuenta y uno que corresponde a la dirección de movilidad obviamente ahí da un cambio radical se adiciona en el artículo ciento cincuenta y uno donde se establece que el ayuntamiento a través de la dirección de movilidad será responsable de utilizar acciones que tienden a procurar el derecho y el derecho humano a la movilidad que goce cada persona sin importar su condición modo modalidad en el transporte es con lo que se refiere el punto de desarrollo para realizar un censo de seguridad y que podamos identificar los se adiciona en el mismo artículo ciento cincuenta y dos la porción primera segunda tercera cuarta y novena onceava y treceava asimismo también se establece se modifica o se adhiere el artículo ciento cincuenta y ocho se prohíbe cargar combustible en las estaciones de servicio de las operaciones como estaciones de transporte a vehículos de transporte público que tengan pasaje también se adicionan artículo ciento setenta en lo que refiere a la dirección de ecología en la fracción primera la fracción cuarta la fracción quinta la fracción sexta la fracción séptima la fracción novena décima onceava terciava diecisiete siete diecinueve diecinueve esto con la finalidad de marcar un principio que sea pionero en cuanto a la emisión o los cuidados ecológicos esto es en lo que se afirma materia de medio ambiente se especifican diversas funciones a la dirección de ecología y sustentabilidad en lo que refiere a aguas residuales contaminantes de plantas fijas móviles energía de ruido o vibraciones entre otras así se establece conceptos importantes que son la cédula de evaluación ambiental que si bien se expide con motivo de diversos comercios también no se establece un consul para tal entonces ahorita estamos manejando ya ese tema lo que refiere a el artículo ciento ochenta y dos la reforma el ochenta y tres también se reforma todos ellos son de la dirección de ecología y así también se reforma el artículo ciento ochenta y cinco en relación a todo evento de carácter público con varias posiciones tendrán que tener contenedores en cuanto al artículo doscientos dieciséis el INCUPIDES se propone que se verifique que los establecimientos que presten servicios de funcionamiento físico en gimnasios cuenten con personal calificado para ello y propone que sea un requisito para su funcionamiento entonces el Instituto del Deporte en Valle de Chalco tendrá facultades para vigilar que los gimnasios puedan con personal certificado para llevar a cabo esas funciones el artículo en la sección quinta contra el desarrollo urbano se modifica el artículo se adiciona el artículo setenta y dos y se modifica las fracciones uno punto uno dos punto uno dos punto dos tres punto uno cuatro punto uno cinco punto uno diez punto uno seis punto dos todas esas todas esas reformas o adiciones se le hicieron llegar a cada uno de los refidores para que realizara sus comentarios pertinentes tanto al presidente municipal como al secretario de leyamiento es cuánto es todo lo que se reforma o se adiciona en cuanto al bando municipal para el dos mil veintitrés si tienen alguna duda estoy a sus órdenes muchas muchísimas gracias señor director no sé si soy yo este regidor regidores pero está mal la conexión me parece que se cayó la conexión usted me escucha director si te escucha secretario todos estamos si si te escucho secretario si te escucha bien adelante secretario muy bien no sé si tengan alguna duda síndico regidoras regidores respecto a este punto tendrán alguna yo quiero hacer un comentario nada más adelante noveno sí secretario nada más comentar por ahí tengo una duda referente al asunto de la colonia américa segunda este hay tres calles ahí que este la prolongación Puelches las que están pegadas al canal de Acapulites o Sumo esas tres calles que están ahí este no sé si entran dentro del asunto del bando para el asunto de su regularización porque o al menos no se puede pagar ni ni predio ni les cobran agua ni les cobran nada bueno no tiene servicios tres calles entonces para que pudiera suceder obviamente habría que meterlas al bando para que de alguna manera pudieran hacer precisamente sus pagos y pudiera recaudarse ese dinero pero aún así pues solamente que las colonias tengan básicamente el asunto de sus servicios porque ahorita se metió una parte de esas tres calles se metió el el agua pero no tienen drenaje entonces ahí habría que checarle si hay necesidad de que se pudieran meter en el bando para que otra vez de alguna manera puedan hacer sus pagos eso ya lo chequeé yo ya lo chequeé en desarrollo urbano con el director y precisamente es el comentario que obviamente se tendría que manejar en el asunto del bando para que puedan hacer sus pagos estas gentes y pudiéramos de alguna manera llevar a cabo la colocación de sus servicios básicamente en sí la función del drenaje porque pues digo ya tienen agua la metieron ahí no sé cómo la metieron clandestinamente pero pues al final la tienen pero bueno ahí repito el drenaje es el que preocupa porque pues obviamente pues no tienen donde este vaciar sus desechos entonces este ahí esa es mi duda ¿no? si si se incluyó o no se incluyó este y si no pues para obviamente para incluirlo claro que sí adelante director bueno no perdón si por ahí es que la función no andamos no es que se caiga señor director no se escucha su respuesta ¿me escucha? ahí sí si nada más si puedes hablar un poquito más alto por favor yo estaba anterior eso no es materia del bando municipal eso es materia de la dirección de coeruano lo que hace el bando municipal es reconocer las colonias que están regularizadas como tal las políticas de la cuarta américa están reconocidas por el bando municipal nuevamente no se te escucha o estoy mal regidores no comunicación social que acomode el audio porque no se escucha está muy bajo esperemos un momentito por favor lo que alcancé a entender señor regidor es que comentaba que el bando nada más reconoce las colonias que ya están actualizadas que no es parte del bando municipal como tal realizar la labor que eso se tendría que checar directamente con el desarrollo urbano a lo mejor es en el plan anual de desarrollo urbano no ahí te escuchamos director si lo escuchan ok así ahí se escucha adelante comentarle perdón regidor le comentaba señor noveno regidor la situación del bando municipal es reconocer ya tiene registradas o reconocidas las colonias que se encuentran regularizadas las dos colonias de américa están regularizadas lo que sucede ahí es que obviamente si se encuentran dentro de los límites territoriales de Valle de Chalco o sea pues obviamente estamos facultados para otorgar los servicios no no necesariamente tiene que venir en el bando municipal un reconocimiento porque no hace eso el bando no es la función propia del bando municipal sin embargo con todo gusto si lo tiene bien señor regidor pudiera apoyarlo para tocar el tema con desarrollo urbano y sin problema con las autoridades que sean competentes lo checamos no hay ningún problema sí gracias director sí bueno tenía yo pues esa duda porque yo lo había manejado ya o sea yo lo había manejado porque bueno nos dimos a la tarea pues de de checar por ahí la situación con el delegado hicimos un recorrido entonces obviamente lo comenté precisamente con el director de desarrollo urbano y y por medio de un oficio y me pidieron que supuestamente lo comentara en relación al asunto del bando pero bueno me queda clavecísimo me queda clavecísimo bueno entonces ahí yo lo que pediría precisamente es eso ¿no? y y gracias por el apoyo director que si pudiéramos tocar el tema para que se pudiera dotar pues el asunto del drenaje ahí en esas colonias porque repito pues digo primera pues no pueden hacer sus pagos ¿quién hace sus pagos? pues no se puede porque obviamente pues no 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 este no está regularizado pues esas tres calles pues básicamente pero bueno me queda clavecísimo director te agradezco muchísimo y desde luego que te tomo la palabra para que le demos seguimiento pues a ese asunto y podamos pues de alguna manera contribuir ya digo de las colonias que están irregulares o que eran irregulares casi o más bien estamos casi al 100% en relación al asunto de su drenaje excepto aquí en mero casi digamoslo casi centro este pues esas tres callecitas que están careciendo de los servicios básicos entonces este repito te agarro totalmente la palabra y desde luego que me pongo en contacto contigo director para que me ayudes y podamos pues de alguna manera apoyar a esta gente que de alguna manera pues necesita pues el servicio muchas gracias director te agradezco mucho secretario señor presidente igual regidores igual les agradezco su 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 señor director algún otro comentario que tengamos adelante segunda regidora mire envió uno si se escucha si adelante ok dice si bien el artículo 263 del proyecto del bando municipal de policía y buen gobierno 2023 dice son sanciones que pueden imponerse con arreglo a este bando las siguientes amonestación multa hasta de 50 humas trabajo trabajo a favor de la comunidad para infractores insolventes arresto hasta por 36 horas y retiro dice en la fracción dos multa hasta de 50 humas la verdad es que en virtud de que nuestro municipio es un municipio de carencias de ingresos bajos y que la mayoría de sus habitantes son obreros comerciantes por lo que va la gente que va al día es por ello que yo solicito que esta sanción sea modificada es esta sanción se me hace bastante alta para el tipo de población que nosotros tenemos en el municipio y les ocasionaría daños en sus necesidades básicas y de su familia yo solicito y de acuerdo a las facultades que contamos como ayuntamientos de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la constitución que nos marca que los municipios administrarán libremente su hacienda propongo que se modifique y que se ponga multa de hasta 25 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometer la infracción pero si el infractor es jornalero ejidatario u obrero la multa no excederá de un salario mínimo bueno esto lo podemos ver en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos donde dice que si el infractor en el artículo 21 dice que el infractor de los reglamentos gubernamentales gubernamentales gubernativos y de policía pues ese jornalero obrero trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día también nos marca la ley orgánica municipal del Estado de México en el artículo 166 nos dice lo mismo que si el infractor es jornalero ejidatario u obrero y eso no viene marcado en nuestro bando municipal es preocupante porque la verdad la gran mayoría de nuestro municipio desconoce que si ellos son obreros jornaleros o no tienen algún ingreso ellos pueden pagar solamente la multa de un día de salario mínimo entonces si me gustaría que se insertara esta frase solicito que se se incluya bueno la frase de si el infractor es jornalero ejidatario u obrero la multa no excederá de un salario mínimo esto es porque en nuestro municipio es difícil que la gente pueda pueda pagar más y si no no lo ingresamos en nuestro bando municipal pues entonces estamos solamente haciendo un bando autoritario donde le vamos a decir vas a pagar de uno hasta cincuenta pero no le estamos informando a nuestros vecinos que tienen derecho de pagar solamente hasta un salario mínimo en el caso de ser jornalero obrero o no contar con algún ingreso ese es por parte de de este artículo que estoy solicitando y también en el artículo ciento sesenta y cuatro dice bueno esto se refiere a la sección tercera de la dirección de movilidad que está hablando de los vehículos dice los vehículos de servicio público en su modalidad de bicitaxis de servicio tolerado de autotransporte motorizado y eléctrico o sea bicitaxi es una cosa es bici y es taxi y luego dice de servicio tolerado de autotransporte motorizado y eléctrico que circulen en el municipio deberán de contar con una ficha de control respectiva que determine el gobierno municipal cumpliendo con el reglamento de transporte público y servicios conexos del estado de méxico quien conduzca deberá de portar identificación expedida por la agrupación a la que corresponda en coordinación de la dirección de movilidad creo que aquí nos estamos excediendo nos estamos atribuyendo bueno estamos haciendo atribuciones que no nos corresponden no está reglamentado este tipo de servicio público le corresponde al gobierno estatal y bueno pues también no estoy de acuerdo no sé qué me puede decir el licenciado Villena al respecto y si y que y que podamos incluir en nuestro bando la cuestión de de que la gente sepa que si es jornalero no se le afecte que si es obrero no se le afecte y que nosotros como municipio podamos ayudarle a nuestra gente con un una sanción máxima de veinticinco humas sería cuánto muchísimas gracias regidora adelante director muy bien muchas gracias regidora con todo gusto contigo entiendo su preocupación y entiendo que ustedes tengan esa solidaridad con el pueblo de Valle de Chalco de verdad que lo entiendo lo creo sin embargo déjeme comentarle que un bando municipal es una ley secundaria es un reglamento municipal si ya se contempla la ley en la ley máxima que nosotros tenemos que es la constitución pues obviamente no podemos replicar lo que está en una ley ya o sea ya se encuentra regulado la constitución como usted lo refiere de manera muy correcta en el artículo veintiuno constitucional establece que si es una persona es jornalero ejidatario u obrero la multa ya no accederá a un salario mínimo además creo que la ley es interpretativa siempre se interpreta el artículo que usted hace referencia del mando municipal establece precisamente una multa hasta cincuenta humas que también que también lo marca la norma constitucional o sea no estamos fuera del margen constitucional estamos apellados al margen constitucional dice hasta cincuenta lo cual quiere decir que puede ir de un día hasta cincuenta dependiendo las personas que pasa cuando una empresa vulnera el comete una infracción le vas a cobrar una empresa grandísima le vas a cobrar veinticinco más como máxima yo creo que ahí sería lo correcto si es una persona totalmente de acuerdo yo creo que siempre estaba a favor de la comunidad es bueno que se le cobre una huma lo cual ya viene en la constitución lo único que necesita hacer es invocar la constitución y obviamente se le cobrará una huma y dice no necesita estar en el bando porque está en la constitución la constitución lo da a saber y fíjense que por ejemplo yo veía tenía una una duda con su oficio que me me lo hicieron llegar porque dicen multa de veinte y cinco veces ya ahorita lo corrigió y es veinticinco veces hay un error ahí entonces le vuelvo a repetir la ley es flexible es interpretativa jamás se ha dicho en el bando municipal no es un bando autoritario porque dice hasta es una facultad que tiene el oficial conciliador dependiendo si es un ciudadano si es un jornalero si es una persona salariada pues le tendrá la obligación de cobrarle un día de salario mínimo si es una empresa pues obviamente no le va a cobrar un salario mínimo si es una empresa la que comete una falta administrativa ahora ahora bien también le quiero comentar el hecho de ponerlo aquí es es infructuoso porque ya está en la norma constitucional sin embargo está por aprobarse y ya dice llegar y ya se ha se ha estado trabajando con la coordinación de las oficiales conciliadoras un reglamento de las oficiales conciliadoras donde se van a establecer los mecanismos para que una persona pueda acreditar que es jornalero o que una persona es obrero o que una persona recibe un salario mínimo entonces en ese sentido en ese reglamento yo puedo ir y decir ok que pasa si el licenciado viene lo agarran cometiendo una infracción y dice pues yo soy jornalero gano un salario mínimo ¿cómo tengo que acreditarlo? entonces eso va a venir en el reglamento de las oficiales conciliadoras que yo creo que en unos días se los vamos a presentar para que ustedes tengan a bien analizarlo revisarlo discutirlo y en su caso aprobarlo y va a haber que ahí van a haber los mecanismos para que una persona pueda acreditar si es jornalero o no porque contar con el dicho de las personas pues tiene como autoridad no podemos creerles a todas las personas ahora comentarles también ¿qué pasa con las personas que tienen para para beber todo el tiempo ¿no? se avientan unas buenas jarras y que al final de cuentas van a querer pagar una multa de un huma de 90 pesos cuando su botella cuesta 1200 ¿no? entonces creo que tendríamos por eso se le da esa facultad discrecional al oficial conciliador para que pueda verificar hasta dónde puede en un momento determinado él cobrar de una a 50 ¿no? dependiendo la persona dependiendo si es reincidente dependiendo obviamente si si comete más de una infracción ¿no? es complicado entiendo de verdad entiendo y respeto esa solidaridad con el municipio con la gente de Valle de Chalco de su parte señora regidora pero créanme que no es un bando autoritario como usted lo manifiesta porque hay una facultad jamás se ha dicho que la multa es de 50 días puede ser de una a 50 no va a ser no está en contra de la norma constitucional nuestro bando municipal y en cuanto hace al artículo 154 164 que usted refiere este señora regidora ustedes tuvieron a bien aprobar en una sesión pasada precisamente un presupuesto para la inscripción de equipos donde se va a hacer un censo no sé si votó a favor en contra regidora en contra ok bueno ese censo se va a realizar y no es es un censo de seguridad tenemos muchos problemas han habido y creo que usted tiene conocimiento porque es habitante de Bahía de Chalco donde ha habido precisamente muchos delitos cometidos a bordo de los mototaxis no conocemos a las personas que manejan los mototaxis no conocemos a los propietarios de los mototaxis muchas de esas motocicletas no tienen placas no estamos interfiriendo con no estamos regulando el servicio de mototaxis o sea quiero explicarles que no estamos regulando el servicio de mototaxis y creo que eso lo explicó más a fondo la directora de movilidad porque lo que estamos haciendo es un censo de seguridad ese censo de seguridad nos va a permitir conocer quién maneja y en quién depositamos obviamente nuestra vida al ir a bordo de un mototaxi lo que nos va a permitir saber quién lo maneja dónde vive y en el supuesto que haya una denuncia tener datos que le permitan a la agencia del ministerio público o a las autoridades correspondientes obviamente darle un seguimiento a eso eso se ha hecho en alcaldías como Tlahuac pero en el Estado de México seríamos pioneros al realizar ese tipo de actividades no es una regulación no estamos reglamentando estamos censando a los mototaxi ok y esto con la finalidad es un censo de seguridad tenemos que conocer obviamente quién conduce en qué condiciones se encuentran las motos las motos en qué condiciones por dónde circulan y digo he tenido el caso que he conocido que ha habido hasta violaciones a bordo de mototaxis o que las personas que conducen los mototaxis se han llevado a las señoritas y un caso que yo le hice al conocimiento al señor presidente municipal en un momento determinado el día hace unos cuantos meses en donde precisamente uno mototaxis se llevó a una muchacha y la violaron y como no hay forma de identificarlos entonces ahora sí lo que se propone es que los mototaxis tengan un número de seguridad que tengamos un registro de las personas que conducen el mototaxi que tengan datos de quién es el propietario del mototaxi para efectos de fincar una responsabilidad en el caso de la agencia del ministerio público o la autoridad que conozca de los hechos entonces en cuanto se refiere eso no hay una invasión no estamos reglamentando no estamos reconociendo nada únicamente estamos el saldo de seguridad y como usted lo dice Darivado que como usted lo argumentó en la duda anterior le preocupa la gente de Bahía de Chalco creo que es preocupante y tenemos que seguirnos preocupando por ellos y una forma de ellos es tener la certeza de quién en quién depositamos nuestras vidas ¿no? no sé si tenga alguna otra duda gracias director adelante regidora sí creo que estamos desviando un poquito el tema la cuestión de la inseguridad que tenemos en Bahía de Chalco pues corresponde precisamente a la dirección de seguridad pública creo que ahí también tenemos que tomar medidas más drásticas para poder garantizarle la seguridad a nuestros habitantes entonces estamos pretendiendo aquí tener un control les vamos a cobrar porque no va a ser gratis entonces no estoy de acuerdo no me parece y lo lo que me queda es solicitar que se incluya en nuestro bando municipal la parte donde dice regresándome al punto anterior si el infractor es jornalero ejidatario u obrero la multa no excederá de un salario de un día esto ¿por qué? porque necesitamos que la gente lo vea porque siempre que llegan a a a las oficialías le dice el el oficial mira aquí dice que es de uno hasta cincuenta pero no le dice que también tiene derecho de demostrar que es jornalero u obrero y y en cuestión de lo que usted menciona que si nuestros vecinos tienen para comprarse una botella eso creo que no nos compete a nosotros como autoridad determinar que si tiene capacidad de comprarse una cahuama o una botella cara eso creo que no no es de nuestra competencia lo que sí tenemos que hacer es vigilar cuidar proteger y no abusar en una sanción que sea muy alta porque tenemos muchísimas quejas aquí que nos están llegando de que llegan a la oficialía y les cobran hasta los cincuenta aún más y solamente por haber destapado una cerveza en la calle sería cuánto y si solicitaría que se ingrese se si el infractor es jornalero ejidatario obrero y que la multa no exceda de un día en nuestro bando municipal sería cuánto gracias segunda regidora adelante octavo regidor adelante octavo regidor señor regidor puede prender su micrófono ahí está básico para preguntarle al licenciado Villena dentro de las dentro de las multas que hay para la gente no hay que perder de vista gente infractora infractora no es porque se agarre de a gratis nada es infractora es gente que afectó o afecta que no se nos pierda de vista eso porque es muy importante es así lo entiendo es la multa o trabajo comunitario en beneficio a la comunidad perdón la redundancia o un arresto por treinta y seis horas lo quiero entender este licenciado Villena esas son las opciones que hay para una persona infractora perfecto entonces aquí lo que tenemos que hacer en vez de reducir una multa para una persona es darle las opciones que tiene esa persona infractora que no sabemos si se tomó una caguama si acosó una persona si mató un perro no lo sabemos pero es infractora no hay que perder de vista eso y yo creo que lo mejor que podemos hacer por la ciudadanía es el asunto de la prevención el asunto de la prevención es importantísima para no llegar a ser una persona infractora hay que prevenir o sea para que no te cobren una multa debes de hacerlo correcto que no se pierda de vista eso porque supuestamente bueno aquí las multas son un modelo correctivo ¿por qué? porque se comete una infracción entonces premiar a una persona que es infractora yo no sé si es obrero el que acosa yo no sé si es jornalero pero está impingiendo la ley que eso nunca hay que perderlo de vista y que si yo abogo por eso porque se le haga saber a la persona cuando se detiene a la persona infractora que diga que se tiene como opción el trabajo comunitario que eso es muy bueno o en su caso pues que se quede las 36 horas si son 36 ¿verdad? que se queden las 36 horas en la galera por haber cometido una infracción y que también en este aspecto si tiene mucha razón la regidora que hay veces en que ni siquiera todavía ni destapan o hacen o cometen la infracción y pues la policía junto o no sé cómo sea el asunto siempre hay ese abuso de autoridad el que haya un poquito más de criterio con esas situaciones porque nos hemos encontrado de que hay veces que ni siquiera han probado la cerveza o la traen así en la calle y pues desafortunadamente a veces se comete ese abuso de autoridad por parte de nuestros compañeros servidores públicos que eso sí ya es otra situación pero en esta cuestión quería yo saber eso yo digo que es más apostar a las medidas de prevención esa es la manera que podemos ayudar a nuestra ciudadanía el saber que si cometemos algún acto ilícito que definitivamente tiene consecuencias y no tratar de disminuir esa consecuencia simplemente están las opciones yo creo que hay mucho trabajo que hacer por Valle de Chalco pintar guarniciones recoger basura o sea hay muchísimas cosas que podemos hacer para que esa persona si no tiene recursos mínimo que pague con trabajo o en su caso pues este que se quede que se quede en la galera yo quiero imaginar un esposo que agrede a su esposa o que agrede a una persona en la calle vamos no es justo pues que se le cobre lo mínimo cuando afecta a otra persona entonces no hay que perder de vista que son personas infractoras es cuanto muchísimas gracias octavo regidor si ustedes me lo permiten tendrán algún otro comentario nada más sobre la tesitura y abusando de su confianza señor presidente regidoras regidores les comento y bien claro lo dijo nuestro director de jurídico estamos enfocados en el en el bando municipal yo creo que esos temas se tienen que resolver con los reglamentos internos y los manuales de operación de todas las áreas que es otra segunda etapa que tendremos en el transcurso de este gobierno de este año vuelvo a lo mismo que nos concentremos en la generalidad de la legalidad del bando municipal ya que si hay muchísimos temas en todas las áreas pero vuelvo a repetirles si ustedes me lo permiten les estaré informando de los reglamentos internos y los manuales de operación de cada una de las áreas donde viene específicamente el actuar y nos no queda más también que la información efectivamente de cómo se puedan defender a algunos usuarios que sean malintencionados por parte de la autoridad la difusión comunicación social señor presidente deben haber algún otro comentario someto a su consideración la aprobación secretario adelante le va perdón le había notado la mano porque tenía una duda hay una pregunta para el director que me pudiese apoyar perdone perdón pero si levanté en las ocasiones este director perdón con el gusto de saludar buenas buenas tardes ya quisiera digo de alguna manera aquí tengo una duda en el tema de desarrollo urbano ya escucho si me pudiese ayudar ¿cuál es la duda de desarrollo urbano? hizo mención bueno que me pudiese ampliar un poquito nada más el tema referente a una tabla mencionó con todo gusto regidor se encuentra esto en el artículo en el artículo ciento dos setenta y dos regidor ok anteriormente la dirección de desarrollo urbano hacía procedimientos y no estaba regulado por ejemplo cuando una persona construía alguna casa una barda alguna modificación hacía un procedimiento y les cobraba una multa esa multa no estaba regulada no había un mínimo o un máximo el director de desarrollo urbano tuvo a bien darme sus observaciones porque ahora ya está regulado ya tenemos un top de un mínimo a un máximo y eso se encuentra en la fracción séptima y se produce habitacional será creador una sanción de 0.66 unidades de medida y actualización multiplicado por cada metro cuadrado anteriormente no era al vidrio del director de desarrollo urbano entonces podía cobrar excesivo ahora ya hay una tabla lo cual considera un acierto al director de desarrollo urbano lo reconozco porque fue su observación que ahora sí le va a permitir que este él o este otro ya tenga una cuantificación ya no se quede como que a ver director el que esté a ver cuánto quiere cobrar sino que ya hay una actualización una medida sobre la cual se le va a cobrar por metro cuadrado cuadrado tampoco es alta la medida la verdad es que es baja pero lo más importante de esto es que ya exista en el mando municipal una tarifa como el punto de discusión anterior que era de 1 a 50 aquí ya viene tasado hasta cuánto le podrá cobrar director es una propuesta por medio del director esa tabla es una propuesta por medio del director de desarrollo urbano todas yo le mandé oficio a todas las áreas respecto de que obviamente las áreas administrativas para que en su momento me hicieran observaciones al mando municipal obviamente las discutía yo lo que verificaba era precisamente que no hubiera un conflicto de leyes que nuestro mando municipal con esas modificaciones no tuviera un conflicto con alguna ley general una ley de salud federal y entonces si daba de acuerdo no hubiera una contraposición obviamente se sometía a consideración eso pasó con todas las áreas o sea entonces es por medio del director con un tema por medio también tuyo certificado por medio tuyo bueno tengo mi duda te pregunto esto porque de repente yo ya lo leí y de repente nada más quería que me como aclarar algunos temas que no quedan en específico pero muchas gracias muchas gracias séptima regidora adelante segunda regidora no gracias pues solicitarle al licenciado Villena quiero pensar que es el encargado del bando municipal que por favor inserte la sanción tal y como viene en la ley orgánica municipal es el artículo 166 en la en la fracción segunda dice y que se escriba textual en nuestro bando municipal multa hasta de 50 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometer la infracción pero si el infractor es jornalero ejidatario u obrero la multa no excederá de un del salario de un día por favor que se inserte tal y cual lo lo menciona la ley orgánica municipal del estado de méxico en el capítulo segundo de las sanciones artículo 166 por favor que se inserte en nuestro bando municipal es cuento perdón señor presidente secretario yo no tengo ningún problema en hacerlo yo soy el responsable en un momento determinado de la conformación del bando municipal ustedes lo discuten ustedes lo analizan y ustedes lo aprueban si este órgano colegiado como lo es el cabindo viene abierto sin embargo está bien yo lo puedo inscribir lo único que es repetitivo puedo hacer un bando municipal que contemple los artículos de toda la ley y van a tener un bando municipal gigante si ya es una ley que es solo le estoy pidiendo este no el de todo el bando por favor seamos concretos permíteme permíteme tantito segunda regidora siga director la intención o sea yo no yo no tengo ningún problema yo no lo inscribo ustedes lo aprueban si ustedes ven como cabindo que lo inscriba yo lo hago se me hace obvio se me hace repetitivo que pongamos algo que está en una ley superior sin embargo si ustedes lo determinan es un problema donde manda capitán no gobierna muchas gracias director adelante segunda regidora adelante segunda regidora perdón pues nuevamente insistiendo que se inserte para que nuestros vecinos de Valle de Chalco sepan de que si ellos son parte de un trabajo donde su ingreso es menor tienen derecho no podemos omitirlo de nuestro bando municipal de hecho yo les comento que yo fui regidora en el dos mil diecinueve dos mil doce y si nuestro bando municipal revísenlo si lo dice revísenlo porque si lo dice es cuanto muchísimas gracias segunda regidora muy bien muy bien señor secretario está suficientemente discutido el punto tomamos muy en cuenta los comentarios de la regidora a mí me gustaría imagínese que le demos el uso de la palabra a un a una víctima a ver si estaría de acuerdo en que se le cobre nada más un salario mínimo quien la agredió pero es tema de otra cosa tiene usted razón vamos al bando municipal haga usted la votación nominal y que cada quien emita su juicio y su voto no vamos a defender infractores no este insisto si no tiene dinero para pagar lo puede convutar por otra cosa por eso existe el tiempo en galeras por eso existe el trabajo comunitario no creo que sea punto ahorita de discusión estar viendo que el bando promueva que se les cobre poquito para que puedan infringir la ley al fin se les va a cobrar poquito el delito tiene la misma gravedad gravedad si es un ingeniero si es un licenciado si es un empresario así es un jornalero si comete un delito si comete una infracción lo tiene que pagar de una manera u otra entonces señor secretario está suficientemente discutido vaya usted a la votación y hágalo de manera nominal muchísimas gracias señor presidente continuamos según la regidora ya continuamos con la votación si me lo permite tratamos un siguiente punto al último en asuntos generales sobre este tema procedemos a la votación licenciado armando garcía méndez presidente municipal el sentido de su voto a favor ciudadana yadira yadira lópez al guíñiga síndica municipal el sentido de su voto si me permite secretario dentro de mi voto igual creo que ya más o menos lo habíamos aclarado en este caso es discutir que nuestro bando municipal esté dentro de la ley que no nos estamos saliendo en ningún momento de él y ya lo habían comentado creo que hay varias situaciones que se tendrán que revisar con cada director si con seguridad pública vamos a revisar temas lo revisamos si vamos a revisar con los oficiales conciliadores que nos van a presentar un reglamento interno lo revisamos si tenemos que revisar los costos de las construcciones con desarrollo urbano así lo haremos ahorita el tema es checar que nuestro bando esté dentro de la ley mi voto es a favor muchísimas gracias ciudadano Celestino Barrera Méndez primer regidor a favor ciudadana Irma Tendario Contreras segunda regidora mi voto es en contra y no estoy a favor de infractores sino estoy a favor de la economía de nuestro municipio gracias gracias ciudadano Tonati Gutiérrez Aldíbar tercer regidor a favor gracias licenciada María Belia Márez Pérez cuarta regidora a favor gracias ciudadano Marco Antonio Vilchilara quinto regidor a favor gracias regidor licenciado Florez Fugenario Anguiano Alascano sexto regidor a favor muchas gracias licenciada Fanny Soriano Ramos séptima regidora a favor ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora octavo regidor a favor ciudadano Alicia Miguel Ramírez noveno regidor a favor muchísimas gracias señor presidente le informo que el cuarto punto del orden del día ha sido aprobado por mayoría su audio señor presidente perdón muy bien vaya usted al siguiente punto señor secretario con su permiso señor presidente el siguiente punto del orden del día es referente al quinto punto asuntos de la presidencia municipal inciso a aprobación para remover al oficial mediador conciliador y calificador del primer turno inciso B nombramiento y toma de protesta del licenciado Aldair Alí Vázquez Marqueda oficial mediador conciliador y calificador del primer turno señor presidente usted tiene el uso de la palabra para exponer el punto muy bien tocando el punto de la seguridad pública que acabamos ahorita de en el punto anterior de la orden del día estamos haciendo ajustes dentro de los oficiales conciliadores y dimos de baja al estamos proponiendo dar de baja al titular conciliador y calificador del primer turno y estoy solicitando en el punto B es un solo es un solo tema el inciso A y el inciso B es la remoción del calificador que estaba y nombrar y tomarle la protesta al licenciado oficial calificador para que entre en funciones yo quiero ser muy puntual con los comentarios que hicimos anteriormente no es para regresarnos al punto está suficientemente discutido pero creo que hay leyes secundarias hay nombramientos hay cambios que se tienen que estar haciendo a los a los titulares de las oficinas 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 conciliadoras porque efectivamente luego detectamos irregularidades estamos este diciendo que tenemos que tener y buscar un buen gobierno cuidar de economías cuidar todo pero también cuidar la integridad cuidar el buen gobierno la buena aplicación de la justicia por lo tanto pues nosotros proponemos y estamos diciendo que se hagan los cambios necesarios así como lo hemos hecho en algunas otras áreas las oficinas mediadoras conciliadoras también obedecen a cambios también estamos estarlas evaluando y estar viendo cómo están funcionando por lo tanto se propone la remoción del oficial conciliador de primer turno y se propone al licenciado Aldair Alir Vázquez Maqueda se les hizo llegar en tiempo y forma el currículum por lo tanto creo que pueden ustedes ya tener un criterio de quién es la persona si cumple con el perfil si es así pediría el voto de confianza para que le lo asignemos a este primer turno y pueda él llevar a cabo un buen trabajo en la oficina conciliadora es cuantos señor secretario muchísimas gracias señor presidente síndico regidores regidores tendrán algún comentario adelante segunda regidora pues solamente solicitarle que nos pudieran hacer llegar la documentación que los acredita porque por ejemplo aquí dice cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública el día 24 de enero del 2014 nos mandan así su currículum la verdad es que no tiene ni fotografía ni siquiera lo conozco no sé quién es me mandan así un currículum sencillo y yo no tengo forma de ver si el señor tiene la preparación correcta aquí dice que tiene una cédula profesional pero no dice ni siquiera el número de su cédula entonces sí pedirles que por favor cuando hagan las propuestas revisen que vengan mejor integradas por favor cuente con ellos segunda regidora hablaré con el equipo para que les haga llegar extensivamente todo su currículum con su documentación pertinente nada más le informo que ellos toman protesta a decir verdad y si no está claro en el currículum que estuviera apócrifo estarían ellos incurriendo en una responsabilidad muy grave por ser servidores públicos pero si es acertada su información y cuente con que sí se le va a enviar a partir de esta petición no nos cuesta nada mandarse y es solamente para poder nosotros tomar una buena decisión nosotros somos quienes aprobamos entonces si no tenemos la la información completa no hay forma de poder tomar una decisión correcta gracias segunda regidora algún otro comentario que tengan síndico regidoras regidoras muchísimas gracias señor presidente de no haber algún otro comentario procedemos a la votación del quinto punto del orden del día no sé si usted sea de manera nominal es manera de manera nominal y totalmente de acuerdo con el comentario de la segunda regidora tiene que ser de esa manera señor secretario le encargo mucho por favor que no pasen estos temas claro sí señor presidente procedemos a la votación del quinto punto del orden del día en sus dos incisos en sus dos incisos por favor señor secretario gracias señor presidente licenciado Armando García Méndez presidente municipal en el sentido de su voto a favor ciudadana Yadira Gómez Aguíniga síndico municipal en el sentido de su voto a favor ciudadano Celestino García Méndez primer regidor el sentido de su voto a favor ciudadana Irma Tenorio Contreras segunda regidora el sentido de su voto a favor ciudadano Tonatiuh Gutiérrez Aldívar tercer regidor el sentido de su voto a favor licenciada María Belia Marés Pérez cuarta regidora el sentido de su voto a favor ciudadano Marco Antonio Vichilara quinto regidor a favor muchas gracias licenciado Florencio Florencio Genaro Anguiano Alascano sexto regidor a favor licenciada Fanny Suriano Ramos séptima regidora el sentido de su voto a favor ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora octavo regidor el sentido de su voto a favor ciudadano Eliseo Miguel Ramírez noveno regidor el sentido de su voto a favor señor presidente le informo que el quinto punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad muy bien señor secretario vaya usted al protocolo de toma de protesta su permiso señor presidente síndico regidor regidores tendremos a comunicación social que pase al licenciado Aldair para su toma de protesta muy bien señor presidente municipal ya está conectado nuestro invitado usted tiene el uso de la bala muy bien por favor nos ponemos de pie licenciado Aldair Alí Vázquez Maqueda oficial mediador conciliador y calificador del primer turno protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la constitución política del Estado libre y soberano de México las leyes que de una y otra emanen y conducirse leal y patrióticamente para ocupar el cargo que le ha sido conferido asimismo dar cabal cumplimiento a los requisitos plasmados en la ley orgánica municipal y por las demás leyes aplicables en la materia si protesto de ser así que la sociedad se lo reconozca sino que se lo demande muchas felicidades señor oficial mediador y a cumplir con honestidad y en bien de la comunidad de nuestro municipio Valle de Chalco enhorabuena muchas gracias agradezco la confianza el cabildo prometo desarrollar mis funciones al máximo para quedar en bien con el honorable cabildo y sobre todo con los ciudadanos de Valle Chalquenses muchas gracias muy bien señor secretario vamos a decir el orden del día gracias señor presidente con su permiso el siguiente punto del orden del día es referente al sexto punto aprobación de la contratación de prestación del servicio de quince terminales electrónicas para la emisión de boletas de infracción si me lo permite señor presidente síndico regidoras regidores pasaremos más bien conectaremos al ingeniero Eduardo Martínez Cataño subdirector de seguridad pública y tránsito municipal por ahí comunicación social gracias si nos permite hay comunicación social conectar nuestro siguiente invitado muy buenas tardes ingeniero Eduardo Martínez Cataño subdirector administrativo de seguridad pública y tránsito municipal tienes el uso de la palabra para exponer su punto buenas tardes buenas tardes siendo hoy dos de febrero del año veinte para gestionar por parte se va a publicar el punto cabrido denominado San Pedro privado con unas medidas problemáticas en el municipio es la movilidad vía por lo tanto es impredecible la orden de la misma el conducir un auto es una de acciones fundamentales la cual conlleva una responsabilidad y al no respetar las leyes de tránsito se cometen infracciones que pueden ser sacionadas con una multa es por ella la necesidad de que los agentes de tránsito llevan de una esto para llevar a la ciudadanía a los conductores que respeten la vialidad ya sea en la ciclovía que no se estacionen en doble y que vayan en algún sentido Valle de Chalco es uno de los ciento veinticinco municipios que cuentan con esta reforma de tránsito contamos con veintinueve municipios nada más en todo el nivel de Estado de México que cuentan y uno de ellos es Valle de Chalco es cuanto señor presidente es cuanto señor muchas gracias señor director algún comentario que tengan síndico regidor regidores señor presidente solo una buenas tardes a todos este estoy de acuerdo en ordenar el el perdón se me fue el tránsito municipal tránsito municipal estoy de acuerdo pero seguridad estatal también infracciona entonces si va a ser esto aquí municipalmente los estatales van a estar aquí van a estar los dos o nada más es tránsito municipal bueno digo porque los estatales bueno están en todas las calles todas las avenidas y es un problema ahí porque ocasionan ellos mismos ocasionan el caos cuando hacen alguna infracción porque detienen y son varios coches yo estoy de acuerdo en el tránsito municipal pero que ya los estatales no entren o si ya están los estatales que en este caso yo siento que nos corresponde a nosotros el tránsito municipal pero los estatales no entren porque entonces se afecta la economía o sea estoy de acuerdo que que hagamos un ordenamiento vía y pero pues ya serían dos los estatales y municipales o cómo se va a manejar es cuanto gracias cuarta regidora adelante subdirector buenas tardes regidora para tener su respuesta es sentarnos con la mesa de trabajo de seguridad estatal y municipal para llegar completamente al acuerdo obviamente igual nada más es apoyo vial lo que deben hacer las mujeres de tránsito del gobierno del estado de México es por yo que estoy gestionando esas para que el municipio del estado de otro podamos entrar nosotros en fraccionar gracias director algún otro comentario adelante segunda regidora yo tengo una duda me hubiera gustado que fuera el director el que nos hubiese expuesto pero tengo una duda señor subdirector así es hemos cumplido con los requisitos mínimos para que nosotros podamos ser podamos expedir estas infracciones lo hemos cubierto así es regidora contamos con ciento veinticinco municipios en el estado de México y solamente veintinueve están autorizados dentro de ellos entra Valle de Chalco ok se le informó al cabildo al ayuntamiento que que somos digo porque yo no tengo conocimiento de que ya podemos ser parte si sé que estamos dentro de pero en realidad ustedes no nos han informado que que podemos ser eh un municipio que pueda por medio de seguridad pública tránsito municipal levantar infracciones qué documento existe o qué documento podemos tener nosotros en las manos para poder eh pues tener la certeza de que sí eh somos parte de de este grupo de hecho se mandó un documento en el veinte no me recuerdo sobre sobre el secretario de seguridad de estado de México ajá tránsito municipal porque de hecho si no contaba desde el dos mil diecinueve me parece para atrás no contaba faltaban temas administrativos por cumplir y es lo que el señor presidente nos encargó para llevar en comedia para que sacáramos este tema de tránsito que es un tránsito aquí en Valle de Chalco y es justamente y atendió todos los requisitos que cumplimos para que Valle de Chalco pueda hacer infracciones dentro del municipio pero tenemos esa autorización y por qué no nos las hicieron llegar sin problema la hacemos llegar personalmente no la escuché las hacemos llegar sin problema bueno yo considero que era importante para poder tomar estas decisiones es como siempre nos mandan la documentación a medias o no nos las mandan completa entonces la verdad es que yo no voy a poder votar a favor si no tengo ahorita en mis manos la certeza de que podemos ser tránsito municipal pueda ser quien quien pueda infraccionar a los habitantes si me permite en la página del Estado de México ahí está registrado qué municipios pueden infraccionar y qué municipios no pueden infraccionar dentro de ellos está Valle de Chalco entonces también igual en la página del Estado de México está autorizado por parte del gobierno de la Secretaría del Estado de México aunque no está por demás que nos estén haciendo llegar todo este tipo de documentación para que nosotros podamos con certeza tomar las decisiones muy amable gracias gracias director perdóneme regidora aprovechando el punto yo como ustedes saben en el trienio pasado tuve a bien a ser el director de administración efectivamente por instrucción del presidente municipal en ese momento yo tuve la gestión ante el gobierno del Estado efectivamente como refiere nuestro subdirector Lalo Cataño no contábamos con tránsito municipal pero desde que se crea la dirección y tránsito municipal emitida en Valle de estas facultades es un trámite que venía realizando el arquitecto Ramón Montalgo antiguo presidente y nosotros tuvimos a bien a concluir ese trámite que se había quedado en el en trámite ahora sí que se había quedado inconcluso pero sí ya contamos con todos los permisos por eso ya podemos poner que tenemos policía municipal y tránsito municipal pero con todo gusto giramos las instrucciones regidora para que le hagamos llegar el expediente y todo el histórico de este trámite que tiene a bien ya tener Valle de Chalco adelante segunda regidora pues nada más la verdad es que si mi voto me va a costar trabajo porque no tengo la información completa y digo pues yo me baso a las autoridades que competen y pues lo único que tengo es una gaceta de gobierno del 31 de agosto del 2012 donde dice que el artículo 8.19 que las autoridades de tránsito contarán con agentes de tránsito serán facultadas para imponer las sanciones a que se refiere este libro y las disposiciones reglamentarias respectivas quienes también se someterán a las disposiciones de control de confianza en términos de las disposiciones aquí nos habla de que serán mujeres e incluso dice que contarán con la terminal electrónica y se distinguirán por los uniformes y vehículos color negro y vivos naranja entonces si yo no tengo la certeza de saber que nuestra policía municipal puede llevar estas funciones pues mi voto tendrá que ser en abstención porque no tengo la información completa más sin embargo sí solicitarles que no las envíen ya que hasta donde yo tengo conocimiento solamente son mujeres de tránsito municipal y se caracterizan se caracterizan con su uniforme color negro naranja y pues hasta ahí hasta ahí estoy si no tengo la información no puedo tomar una decisión si se las voy a pedir y sería cuanto en cuanto a mi comentario cuente con ello segunda regidora efectivamente si contamos con patrullas este con mujeres son las facultades para para infraccionar algún otro comentario nada más o sea si tenemos si tenemos pero o sea a la vez es extensivo el que el tránsito municipal puede infraccionar o sea si tenemos ese permiso lo que no son no son tránsito estatal tránsito estatal me queda completamente este pues claro no pero la verdad es que si tenemos ese permiso de de que nuestras mujeres de tránsito municipal porque igual pueden ser hombres o mujeres pero si lo tenemos tenemos ese permiso me permite señor adelante director señor director pero si ahora conforme a su contamos con el permiso de hecho en el veinte veinte fue cuando se dio la información al gobierno del estado perdón sobre los nombres que me pedía que eran muy 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 frecuentes en esa pregunta de que tenían que ser mujeres contamos con mujeres de agentes de tránsito porque la ley es una que deben ser mujeres las que deben ser que deben levantar las sensaciones estamos con nuestras incapacidades que son policías cuentan con relino y cuentan con cuid y contamos con el parque para llevar a cabo el tema de tránsito todo eso me lo que yo decía las quince quince femeninas en los vehículos pues solamente solicitarles que nos puedan mandar el sustento por favor si son tan amables muchísimas gracias subdirector y segunda regidor algún otro comentario que tengamos regidores síndico señor presidente muy bien permítame señor secretario únicamente para puntualizar me extraña me extraña que no sepamos realmente que ya existe en Valle de Chalco tránsito o sea la verdad estoy extrañado con estas preguntas pero bueno son válidas no son parte de esta administración regidor regidores síndico son partes de una administración anterior donde se solicitó se llevó a cabo todo el trámite correspondiente y se autorizó cuando empezamos se tenía ya máquinas que infraccionaban en el municipio se hace por contrato ese contrato venció lo que estamos solicitando es precisamente únicamente estamos solicitando aquí en el punto de Cabildo poder renovar ese contrato no estamos ni pidiendo autorización si lo podemos hacer o no lo podemos hacer ya está hecho revisen ustedes la información de Cabildos anteriores revisen la administración pública revisen el Estado de México si las páginas del Estado de México de seguridad pública somos uno de los 29 municipios efectivamente se venía haciendo de administraciones anteriores pero nosotros hicimos lo posible hicimos lo imposible incluso para poder tener tránsito municipal el siguiente paso que tenemos que dar regidoras regidores síndico es probablemente en sesiones posteriores solicitarle al gobierno del Estado de que si ya tenemos en el gobierno municipal autorización para infraccionar únicamente sea el municipio el que haga las infracciones de tránsito que ya no nos envíe personal de tránsito estatal eso es el siguiente paso que tenemos que dar ahorita se nos venció el contrato para las máquinas infraccionadoras y lo tenemos y lo tenemos que renovar porque si no vamos a caer en lo que ustedes están defendiendo o sea el buen gobierno y la la el buen funcionamiento de las direcciones en este caso sería seguridad pública si no tienen las máquinas está la ciudadanía la vamos a dejar en manos del criterio que a veces se utiliza mal de las agentes de tránsito y van a poder infraccionar como puedan o como quieran o como se les ocurra con la maquinita no lo pueden hacer la máquina proporciona seguridad para el usuario para el ciudadano y únicamente pueden cobrar lo que está autorizado por medio de un tabulador si incluso les digo pues si señor secretario señor subdirector háganle llegar toda la información de las máquinas cómo van a trabajar que ya insisto ya estaban trabajando cuando una máquina se abre y ya toma la fotografía o este abre la aplicación de la gente la gente de tránsito ya no puede echarse para atrás tiene que levantar la infracción y la infracción va a ir de acuerdo a un reglamento precisamente es de lo que tratamos pero esta herramienta es necesaria para que no quedemos al criterio a la a lo que quiera cobrarnos la gente de tránsito es cuánto señor secretario vaya usted a la votación y que sea de manera nominal por favor muchísimas gracias señor presidente procedemos a la votación de manera si me permite señor secretario pues precisamente por esto porque somos una nueva administración este me gustaría tener los documentos donde me garantice que nosotros podemos autorizar esto y también saber dónde va a ser la competencia si lo va a ser vías primarias dónde va dónde va a ser el área de competencia de tránsito estatal todo esto que por favor no nos informe porque si digo y a lo mejor me veo muy ignorante no pero si yo lo desconozco imagínese la ciudadanía entonces sí pedirles que por favor nos hagan llegar y que seamos muy claros también con la ciudadanía para que ellos sepan quiénes lo pueden infraccionar de qué forma y por qué lo podemos hacer sería cuánto muy amable gracias procedemos a la votación si me lo permiten síndico regidoras regidores presidente del sexto punto de la orden del día licenciado Armando García Méndez presidente municipal el sentido de su voto insisto únicamente para que se haga la renovación del contrato de las máquinas que van a infraccionar las infraccionadoras es únicamente la renovación del contrato que así sea hágale llegar a la regidora la información de administraciones pasadas por favor para que esté totalmente enterada a favor gracias ciudadana Yadira Gómez Salíñiga sindico municipal en el sentido de su voto a favor ciudadano Celestino Barrera Méndez primer regidor a favor ciudadana Irma Tenario Contreras segunda regidora abstención ciudadano Otton Tío Gutiérrez Aldíbar tercer regidor a favor licenciada María 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 Márez Pérez cuarta regidora a favor así como lo comentó el señor presidente que sea el tránsito municipal que infraccione y que quede pendiente el tránsito estatal pues ya no tiene nada que hacer aquí a favor gracias ciudadano Marco Antonio Vilchis Lara quinto regidor a favor licenciado Florencio Genaro Enguiano Lascano sexto regidor a favor gracias licenciada Fanny Soriano Ramos séptima regidora a favor ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora octavo regidor a favor gracias ciudadano Eliseo Miguel Ramírez noveno regidor noveno regidor una disculpa a favor el sentido de su voto gracias a favor a favor señor señor presidente le informo que el sexto punto del orden del día ha sido aprobado por mayoría muy bien señor secretario vaya usted al siguiente punto del orden del día con su permiso señor presidente el siguiente punto del orden del día es referente al séptimo punto asuntos generales aquí le voy a pedir ayuda 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 a la segunda regidora nada más para refrendar informativamente solicita señalan en el plan anual de adquisiciones el de despensas para familias vulnerables el programa de transporte para apoyar al estudiante y me quedé con el el tema de inciso c cuál era segunda regidora pues que una disculpa que se consideren las medidas preventivas que nos hace la legislatura para no caer en en omisiones le informo que que sí recibí ya 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 entendí de las sesiones de cabildo ya ya también fui notificado cuente con ello sí y quisiera hacer mi exposición de motivos por el cual solicito se incluyan se consideren en el presupuesto anual tanto los son apoyos alimentarios no despensas apoyos alimentarios vivestrales y que también se pueda considerar el presupuesto en el presupuesto el transporte seguro para los los estudiantes universitarios la verdad es que el derecho a la alimentación está reconocido en el en la declaración universal de derechos humanos de mil novecientos cuarenta y ocho y durante la administración del presidente municipal Francisco Fernando Tenorio Contreras se beneficiaban pimestralmente a diez mil jefas y jefes de familia de los sectores más vulnerables de nuestro municipio y posteriormente él quería subirlos a quince mil apoyos desgraciadamente los apoyos desaparecieron sin razón cuando lo mandaron asesinar por lo que solicito se considere como prioridad de esta administración considerar nuevamente a esas diez mil familias que sean beneficiadas y contribuyamos un poco a los bolsillos de nuestros habitantes en relación al apoyo para los para los universitarios para los estudiantes de universidad en nuestro municipio tenemos el problema pues la mayoría de nuestros jóvenes estudiantes se trasladan a universidades públicas como es la UNAM el Politécnico o la UAM fuera de nuestro territorio además de los tediosos del traslado el gasto porque para llegar a sus escuelas toman de dos a tres medios de transporte no conforme con ello nuestros jóvenes se enfrentan a robos esto es por causa de alumbrado público un mal alumbrado público que tenemos en nuestro municipio los asaltan en el transporte público en donde y les quitan sus pertenencias sus herramientas de estudio e incluso algunos jóvenes han sido asesinados por resistirse a los asaltos no obstante con nuestras jóvenes tenemos aún un problema mayor que es el de alerta de género en el municipio tenemos una doble alerta de género y si no cuidamos a los estudiantes ya ya en el en la administración dos mil diecinueve con el presidente francisco tenorio paco tenorio conocido aquí en el municipio pues él cuidaba de nuestras señoritas que se iban a estudiar imagínense si dejamos de hacerlo pues estamos contribuyendo a que a que tengamos más violencia y que tengamos incluso hasta asesinatos no por parte de ellas es 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 un sector muy sensible y además nuestros estudiantes nos solicitan nos han estado solicitando que se vuelvan que se continúen con este tipo de programas entonces sí sí quiero que que podamos incluirlo en nuestro en nuestro presupuesto anual de perdón en nuestro presupuesto anual dos mil veintitrés para que este sector de jóvenes sea beneficiado y nuestro sector vulnerable de Valle de Chalco que se ha olvidado y se ha dejado a un lado que por favor ya no estén en estas condiciones sería cuanto y muy amable gracias y una vez agotado todos los puntos de esta orden del día señor presidente usted tiene el uso de la palabra para llevar a cabo la clausura de la quincuagésima octava sesión ordinario del capítulo muchas gracias señor secretario antes de llevar a cabo la clausura voy a permitirme hacer unos comentarios en relación a lo que acabo de escuchar temerarios por cierto y mal infundados le agradezco la reseña histórica señora regidora la conocemos todos sabemos lo que sucedió lo que ha sucedido todo lo que hemos pasado aquí difícil en el municipio pero bueno nadie puede ser ajeno a todo eso es muy temerario y es muy delicado lo que usted acaba de decir que está grabado acaba de decir que si no hacemos estos programas contribuimos estamos contribuyendo como gobierno a que haya más violencia y asesinatos o sea muy delicado o sea cuando hagamos uso de la palabra los invito que tengamos consideración con lo que vamos a comentar porque en ningún momento el gobierno contribuye a que haya violencia y asesinatos señora regidora simplemente estamos viendo la cuestión de los presupuestos y le informo no va a ser bimestral lo del apoyo alimentario va a ser trimestral está contemplándose y el apoyo universitario también se está contemplando de iniciar únicamente que nosotros estábamos esperando saber cuánto iba a llegar de participaciones nos lo acaban de informar y vamos a hacer las adecuaciones necesarias para saber si son 8 o 12 camiones o 10 los que vamos a poder mandar pero de que se van a mandar se van a mandar porque estamos conscientes de todo lo que usted acaba de comentar así es de que no tenga usted ni la ciudadanía ningún temor a esto de que no se vaya a hacer se va a hacer ahorita ya lo permiten las condiciones usted lo dijo hace rato acabamos de entrar a semáforo total verde y pues vamos a trabajar en consecuencia están contemplados sus puntos nada más si este vamos a tener muy en cuenta los comentarios que usted acaba de hacer y y que son delicados pero vamos adelante señor secretario y no habiendo ningún otro asunto que tratar en asuntos generales y una vez agotado estoy pidiendo la palabra estoy pidiendo la palabra y tengo derecho a solicitarla ya se cerró la sesión estoy pidiendo derecho a solicitarla solamente quiero agradezco su disposición grabado por favor que yo no estoy diciendo o si lo dije quiero que corregir nosotros no somos participantes de las agresiones ni queremos ser participantes lo único que yo quiero es protección a nuestros estudiantes y apoyo y ayuda que ellos vayan de manera segura si lo dije de manera errónea corrijo y quiero decir que no quiero que seamos participantes no es que quiera tenemos que prever prevenir eso es lo que quiero decir muy amable señor presidente por permitirme la palabra es cuanto muy bien no habiendo ningún otro asunto que tratar en asuntos generales y una vez agotado el orden del día agradezco su disposición para llevar a cabo la presente sesión mediante el uso de los recursos tecnológicos y siendo la trece cero siete horas del día dos de febrero del año veinte veintitrés se da por concluida la quincuagésima octava sesión ordinaria de cabildo del honorable ayuntamiento de valle de chalco solidaridad muchísimas gracias por su disposición muchísimas gracias por permitir que esto sea de manera con el uso de las tecnologías y tengan ustedes muy buena tarde gracias a